En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es indudable que la fraternidad, toda forma de vida en comunidad, requiere de la palabra comunicación. La comunicación es algo que acompaña nuestra vida con tanta frecuencia, que podemos pensar, que por el solo hecho de hacerlo muchas veces, lo hacemos bien. Hoy hay médicos que, médicos y especialistas de la salud, que nos están enseñando cosas tan sencillas como caminar, sentarse, respirar. Y esas también son cosas que hacemos con muchísima frecuencia, pero que a veces las hacemos mal. De hecho, es más frecuente que las hagamos mal, a que las hagamos bien. Centenares, miles de veces al día respiramos, pero la mayor parte de nuestra respiración no utiliza la parte inferior de los pulmones. Esto hace que nuestro manejo de energía, energía propia de nuestro cuerpo, es decir, energía bioquímica, no estoy hablando de nada misterioso, esa energía propia de nuestro metabolismo resulte mal utilizada. Lo que sucede es que el margen de pérdida no es demasiado grande. Y esa ineficiencia en nuestra respiración no se nota. Pero de hecho, respiramos mal, la mayor parte de nosotros respiramos mal. Las distintas posturas que utiliza uno para estar de pie, o estar tumbado, acostado, para sentarse. me acuerdo un médico que hizo una operación de una hernia discal, un asunto de la columna de mi papá. Y ese médico se horrorizaba cada vez que veía a una persona cruzar la pierna, esto de poner el muslo sobre el otro muslo, dejar caer la pierna. es algo que es muy natural, muy frecuente, pero parece que es pésimo para la columna vertebral. Sobre todo porque la persona que se acostumbra a cruzar la pierna casi siempre cruza la misma pierna sobre la otra. Y eso parece que es malo. No es trágico en la mayor parte de los casos, porque el cuerpo humano felizmente está hecho para aguantar cierta desproporción. o cierta inadecuación en su uso. Y así podríamos encontrar otros ejemplos en la manera de alimentarnos, en la manera de dormir. Y la moraleja de todo esto es no porque uno haga muchas veces una cosa, debe suponer que la hace bien. La verdad es que la mayor parte de los seres humanos somos perezosos y nosotros mejoramos nuestro nivel hasta alcanzar digamos el aquella aquel umbral en el que ya no tengo problemas. Esto se nota bien cuando uno tiene que aprender una lengua sobre todo si la lengua es parecida a la de uno. Me decía un sacerdote que vivió muchos años en Italia que es muy difícil encontrar a un hispanohablante que hable perfecto italiano. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega se da cuenta que no entiende muchas cosas y se pone a estudiar. Pero una vez que logra un nivel en el que ya me entienden y ya entiendo ya no mejora más. El ser humano es perezoso. Cuando uno tiene que aprender una lengua radicalmente distinta como puede ser yo creo para muchos de nosotros el alemán a veces resulta que los hispanohablantes que aprenden alemán aprenden muy buen alemán mientras que los hispanohablantes que aprenden portugués o que aprenden italiano aprenden regular el idioma porque apenas llegan al umbral en el que ya no tengo problemas. Esto es parte de la pereza que tenemos los seres humanos y esa pereza pues tiene la repercusión de hacernos mediocres pero mediocres felices. Las cosas en cambio son menos felices cuando se trata de la comunicación. Uno cree que porque habla el mismo español que el papá o la mamá ya se puede comunicar con el papá o la mamá y resulta que no. Uno cree que porque ha tenido una formación semejante a otros en la misma comunidad pues ya los podemos entender y suele suceder que no que no nos entendemos. ¿Qué es lo que hacen los doctores cuando quieren mejorarnos la postura? A ver si por fin aprendemos a sentarnos bien, aprendemos a respirar bien, aprendemos a caminar bien. Pues lo que hacen los especialistas de la salud es hacernos conscientes hacernos conscientes y ese es el mismo procedimiento que necesitamos para mejorar nuestra comunicación hacernos conscientes de cuál es nuestra manera de comunicarnos. las siete palabras que aparecen en nuestro tablero en esta oportunidad intentan eso hacernos un poco más conscientes incluso hay una que aparece por aquí pero ya veremos en qué sentido la utilizamos la palabra consciente hacernos más conscientes de nuestra manera de comunicarnos porque la verdad es que lo mismo que en el caso de caminar sentarse cruzar la pierna respirar alimentarse yo creo que en general muchos de nosotros somos francamente malos en la comunicación francamente deficientes y creo que si nos hicieran un examen quizás lo reprobaríamos mira tu capacidad comunicativa no está en su mejor momento vamos a decirlo con cierta caridad no estás en tu mejor momento de comunicación pero también ahí somos cómodos no me van a echar de donde estoy llevo relación con la gente que me interesa las cosas salen más o menos bien y entonces nos volvemos mediocres en la comunicación ahora bien si pensamos lo que eso implica para la vida consagrada sobre todo la vida consagrada cuando quiere ser un servicio de evangelización de inmediato uno tiene que uno tiene que prender las alarmas nada más piensa esta frase que clase de evangelizador va a ser un mal comunicador de inmediato uno dice seguramente estoy haciendo las cosas mal seguramente estoy desperdiciando fuerzas además hay que tener en cuenta un principio de economía que yo creo que es bastante importante y es que cada uno de nosotros tiene fuerzas apenas limitadas cada uno de nosotros es finito eso significa que si mis recursos de energía de paciencia de talento son limitados utilizarlos mal o utilizarlos de una manera inadecuada yo creo que raya en la condición de pecado mi energía no es infinita mi capacidad de trabajo quiero decir no es infinita entonces si esa capacidad que ya es limitada la utilizo mal pues quiere decir que estoy desperdiciando de lo que ya es limitado y repito eso tiene casi las características de pecado tanto hacia adentro en nuestra vida fraterna propiamente hablando como hacia afuera en nuestro servicio apostólico necesitamos ser mejores comunicadores no basta con que el proceso sea automático no basta con que estemos acostumbrados a hacerlo necesitamos una mejor comunicación como lo indica la palabra comunicar comunicar es lograr algo en común eso que logramos o eso que queremos lograr en común es un mensaje pero nos vamos a dar cuenta pronto que la comunicación no es solamente la transmisión de una información en el sentido profundo que es propio de la vida fraterna y de la vida apostólica comunicar no es solamente transmitir información porque comunicar es empezar o afianzar mi presencia en tu vida y tu presencia en mi vida porque vamos a ver que también es un asunto bidireccional entonces una cosa que es muy importante creo yo es darnos cuenta que toda comunicación tiene características de encuentro yo no comunico simplemente con las palabras mi manera mi lenguaje corporal el famoso tonito que es un asunto yo creo que internacional mi modo de hacerme presente mi modo de entrar a tu vida toda comunicación es un ingreso a la vida de otra persona y por eso en la comunicación se abren oportunidades de comunión como ese es precisamente el ideal de la vida cristiana en cierto sentido llegar a ser buenos comunicadores llega un momento en el que prácticamente se confunde con llegar a ser buenos cristianos yo no puedo considerarme un gran cristiano un buen cristiano si no sé cómo hacerme presente en la vida de otra persona sobre todo porque hacerse presente en la vida de otra persona puede marcar la diferencia entre la salud y en la enfermedad y en casos dramáticos entre la vida y la muerte el aislamiento el aislamiento emocional tiene consecuencias graves en ocasiones irreparables irreversibles en las otras personas si no sabemos hacernos presentes en la vida de esas otras personas posiblemente estamos poniéndolas en la ruta de la enfermedad de la crisis de la frustración y repito en un caso más grave incluso en la ruta de la muerte hay un país en este mundo que tiene la triste fama de las matanzas los tiroteos Estados Unidos como decía el presidente Obama con motivo de el último cronológicamente el último de esos tiroteos en el estado de Oregon decía Obama esto se ha vuelto casi una rutina y efectivamente el número de matanzas en ese país es algo escalofriante hay un denominador común sin embargo si se mira las personas que realizan esas matanzas pues encontramos un denominador común la inmensa mayoría de ellos por no decir todos son varones todos son solos todos son aislados todos han pensado sus crímenes durante mucho tiempo y todos utilizan como único recurso de comunicación vías indirectas tipo internet compras por internet charla a través de internet una comunicación distante marcada únicamente por la transmisión de información acompañada por una espantosa soledad emocional llena de fantasías y fantasmas este es casi el perfil de todos ellos unos en un grado más avanzado de enfermedad psiquiátrica otros menos pero todos en una condición parecida o sea que la comunicación salva personas y salva comunidades o las hunde este no es un tema menor esto es esto es de vida o muerte pasemos entonces a las palabras que tenemos aquí palabras que considero claves yo no me atrevo a decir como estrategias no llego hasta allá pero si me atrevo a decir que son palabras que nos pueden servir como despertadores recuerda lo que dije de los especialistas de la salud casi siempre nos dicen miren tome conciencia de lo que implica cruzar la pierna casi siempre usted cruza la pierna izquierda sobre la pierna derecha de ese cuento usted está destruyendo su columna vertebral en ese momento la persona dice oye si es verdad pero es que ya es algo automático es que me siento y no me doy cuenta y ya cruzo la pierna bueno pues hágase consciente estas palabras son para eso tenemos aquí siete palabras podrían ser más podrían ser menos pero vamos con estas lo primero que planteamos es que la comunicación ha de ser recta ¿qué queremos decir una comunicación recta? recta en su intención es decir aunque hay distintos tipos de comunicación todo lo que implique relacionarme con otra persona va a tener un impacto mayor o menor pero va a tener un impacto en la otra persona rectificar la intención rectificar la intención significa asegurarse de que quiero algo bueno lo que yo quiero con esta comunicación con esta charla con este mensaje incluso con esta protesta cuando hay que hacer protestas o denuncias lo que yo quiero es algo bueno en el fuero en el fuero de mi conciencia y como somos creyentes podemos decir delante de Dios yo debo estar seguro de que lo que quiero es algo bueno una comunicación recta en la intención quiero un bien quiero un bien para la otra persona quiero un bien para mí normalmente uno quiere un bien para uno eso es como muy espontáneo eso de quererse lo llevamos pues incluso por instinto de supervivencia pero asegurarse de que quiere un bien para la otra persona ya no es tan evidente muchas comunicaciones nosotros las empezamos simplemente desde una sensación de ahogo y lo que estoy buscando es desahogarme no es que eso esté mal pero repito si te haces consciente ya por lo menos la cosa cambia pensemos por ejemplo en una persona el caso del matrimonio puede servir aquí pensemos en el caso de un matrimonio y esta mujer suponiendo el caso de la mujer se siente se siente mal se siente utilizada siente que no es escuchada realmente no se siente feliz en esa relación y en un momento dado empieza a hablar cuando nosotros llegamos a ese punto de que en un momento dado es decir el ya no aguanto más el estoy a punto de explotar normalmente vamos a comunicarnos mal porque no podemos asegurar la rectitud de la intención lo único que a mí me interesa es desahogarme y cuando lo único que me interesa es desahogarme probablemente mis palabras van a carecer de la medida la proporción la justicia la oportunidad a ver entendámonos no digo que esté mal desahogarse sino que si tú tienes conciencia de que lo que quieres es desahogarte entonces vas a hablar para eso específicamente entendiendo que en el acto de desahogarte también hay requerimientos de justicia y de verdad quiero decir por el hecho de que tú quieras desahogarte eso no te autoriza a decir al otro mira tú eres una piltrafa eres un miserable y entrar al insulto el hecho de que tú quieres tú bien desahogarte no te autoriza a destruir lastimar acabar al otro simplemente porque tú quieres desahogarte eso tiene que ver con la rectitud un modo práctico un modo muy concreto porque estamos tratando de ser también muy aplicables un modo muy concreto de mejorar la rectitud en la intención es hacerse esta sencilla pregunta ¿qué quiero yo que suceda al final de esta conversación? lo cual ya nos lleva a otro punto que lo vamos a mencionar aquí en la oportunidad una ley muy sencilla cuanto más trascendente sea una conversación o una comunicación más debo cuidar el momento las palabras etcétera las comunicaciones intrascendentes diríamos que pueden suceder en cualquier momento del día pero una comunicación de cierta importancia no deberíamos dejarla al más o menos al azar o a lo que salga es correr un riesgo demasiado grande entonces modo de garantizar que la intención es recta pregúntate ¿yo qué quiero que suceda después de esto? uno no tiende a hacer eso por lo menos hablo del caso mío estoy sobresaturado de un hermano de comunidad estoy sobresaturado es que no me aguanto más entonces voy a hablar conviene hacerse esta pregunta ¿qué esperas tú que suceda después de esa conversación? ¿cómo vas a quedar tú? ¿cómo va a quedar la otra persona? el solo hacerse esa pregunta ya rectifica mucho la intención porque cuando uno está demasiado lleno de uno mismo por ejemplo de la rabia que tengo de la tristeza que tengo del malestar que tengo del aburrimiento que tengo de lo saturado que yo estoy cuando uno está demasiado lleno de sí mismo uno no percibe el impacto que va a tener en la otra persona y ahí es donde se daña la rectitud en la intención entonces conviene preguntarse ¿qué espero yo que suceda después de esto? ¿cómo vamos a terminar? ¿esta conversación en qué va a terminar? lo cual es un principio de moral práctica de lo más útil hacerse siempre esa pregunta ¿esto cómo va a terminar? ¿a dónde va a terminar esto? es que me va a oír bueno sí estoy seguro que te va a oír pero ¿qué va a pasar después de que te oiga? ¿qué va a pasar después de que hablen? ¿cómo van a quedar las cosas? uno no puede preverlo todo pero el solo hecho de hacerse esta clase de preguntas ayuda a tener una proporción y lo que hemos dicho aquí a mejorar la intención aquí vuelvo a citar a esa educadora italiana María Magdalena Pazzi que dice es muy fácil soltar un torrente de palabras es muy fácil dice ella que es educadora refiriéndose al caso de las alumnas me fastidian estas niñas son indisciplinadas son irresponsables son medio entonces me van a oír es muy fácil soltar el torrente de palabras pero acuérdate que las palabras nadie las puede recoger las palabras no son artículos que se pueden recoger cada palabra dicha fue dicha de algún modo para siempre y esto debería hacernos pensar bastante sobre las implicaciones que tiene hablar la carta de Santiago dice se han domesticado se han domado grandes animales pero no hay quien lo vive no hay quien pueda domar su lengua así que hay que hacer el esfuerzo la comunicación es recta por lo menos que mi intención sea la mejor para la otra persona o las otras personas y para mí esa es la primera característica el primer el primer flash el primer bombillo que encendemos en esta reflexión segunda una palabra parecida la comunicación ha de ser directa es posible que yo esté pegando aquí de un exceso de visión masculina de las cosas porque he sabido que nosotros los hombres amamos las conversaciones puntuales donde se va a tratar este tema y solo este tema y aquí quedo resuelto este tema en general la mujer que tiene su cerebro hiperconectado sabe relacionar y le gusta relacionar y viene junto con lo que voy a decir también vienen los antecedentes los colaterales los consecuentes lo de arriba lo de abajo lo que pasó lo que hubiera podido pasar yo sé que tú sientes pero es que yo estoy pensando que todavía has sentido que a veces eso resulta bien a veces resulta bien pero con mucha facilidad resulta mal creo sabiendo que me puedo arriesgar a una posición demasiado masculina en esto creo que es mejor una comunicación directa sobre todo cuanto más delicado es un tema cuanto más trascendente es un tema cuanto más puede ser el alcance de las repercusiones de un tema es preferible ser directos ¿qué quiere decir directo aquí? directo quiere decir que se centra en una determinada pregunta en tomar una determinada decisión o en dar un determinado mensaje la comunicación directa tiene una ventaja y es que permite afianzar algo dentro de la relación incluso si no estamos del todo de acuerdo en muchas otras cosas las personas con las que uno suele estar de acuerdo en todo se llaman amigos y eso que con los amigos también hay discusiones pero digamos que uno con sus amigos o con sus amigas tiene rangos muy amplios de acuerdo hay muchísimas cosas en las que ya se sabe que vamos a estar de acuerdo además hemos compartido un montón de cosas buenas de las que podemos reírnos juntos en los momentos duros hemos llorado juntos es decir ya hay bastante comunión ya hay bastante en común ahí la comunicación es menos reto en cierto sentido pero por supuesto si aquí estamos dedicándole tiempo a la comunicación es porque a veces es difícil y cuando es difícil cuando tengo que hablar con otra persona que no es exactamente mi partner mi amigo mi amigazo cuando tengo que hablar con esa persona entonces ahí es donde es desafío comunicarse en esas circunstancias es donde principalmente ayuda una comunicación directa entonces yo sé que en mi comunidad hay una persona que tiene prácticamente alergia a todo el estilo carismático tiene alergia porque su formación es más bien música polifónica le encantan esas canciones elaboradas tres voces cuatro voces como esas partituras del renacimiento que venían con una nota de pie de página si logra cantarse bien puede omitirse el resto de la misa entonces esa música grandiosa entran seis siete voces hay gente que le encanta eso yo personalmente lo aprecio pero a veces me cuesta trabajo rezar con eso sobre todo porque veo a los del coro tan concentrados en lograr y a ti que te tocó a mí me tocó la tercera voz y media entonces los que están en la música polifónica se encuentran con el otro que tiene batería que tiene pandereta que tiene guitarra y dicen no esto no es un joropo por favor a mí no esto no es una cumbia por favor estamos en la liturgia ante el altísimo y ustedes saben de esas discusiones las hay en muchos lugares las hay entre sacerdotes en presbiterios de iglesias locales dentro de las comunidades religiosas la historia mía esto se llama en inglés disclaimer la historia mía es que yo vengo de la renovación carismática el señor jesús atrapó mi vida con su amor y su misericordia a través de los grupos de oración esa es la historia mía por consiguiente yo en principio tengo una actitud más bien favorable hacia esa clase de música carismática aunque también tengo reparos porque resulta que también entre los carismáticos hay unos que si no introducen no sé cuántas flautas platillos tres baterías cinco bajos que trompetas entonces llega el momento en el que yo siento lo mismo que siento con otros tipos de música entre comillas litúrgica que hay tanto interés en la forma que yo empiezo a dudar de que realmente la palabra que ese soy yo ¿no? ese soy yo esto es pura como dice Pablo esto lo digo yo no lo dice el señor no lo dice el señor cada uno tendrá su criterio y ciertamente yo no soy un especialista liturgia pero mi ejemplo viene a esto de la comunicación directa entonces resulta que hay un hermano de comunicación un hermano de comunicación un hermano de comunidad con el que muchas veces estamos rozando estamos colisionando por motivo de la liturgia suele suceder que cuando uno tiene una diferencia profunda con una persona uno forma un lente y mira a esa persona toda a través de ese lente de modo que cualquier cosa que la persona vaya a decir ahí va a hablar ahí va el polifónico vamos a ver que dice se va a parar el polifónico y el polifónico ese día iba a hablar del presupuesto para pintar la pared de afuera pero yo no pienso en el criterio que él pueda tener para ese presupuesto sino para mí es el polifónico se paró el polifónico y por supuesto lo que más ansío es la misa de exequias del polifónico para llevarle todas las baterías y los bajos y todo no voy a decir que yo soy así entonces como uno tiene esa mala costumbre de ver a las personas solo por un lente este es el de las comunidades de base este es el de la teología de la liberación este es el firro lefebrista este y así sucesivamente como uno tiene que es defecto eso es pecado eso es pecado eso es puro y neto prejuicio pero lo padecemos muchos entonces cuando uno se pone a hablar entonces como usted es la de todos los ejemplos entonces usted es la polifónica entonces yo digo bueno voy a hablar con la polifónica cuando yo voy a hablar con la polifónica como yo la veo a través de ese lente y ella probablemente me mira a mí a través del lente de ahí está el carismaniático entonces ella me mira con el lente carismaniático y yo la miro con el lente polifónico y ahí nos estamos viendo nada de raro que no importa de qué tema se vaya a hablar de inmediato se cae en el tema de que es que la liturgia que no tenía nada que ver con lo que íbamos a hablar por eso es bueno que la comunicación sea directa a veces con una leve caritativa advertencia se pueden facilitar las cosas mira quería comentarte pues tenemos que resolver el tema del presupuesto para lo de la pintura exterior ¿qué le estoy diciendo con eso? le estoy diciendo no vamos a hablar de tu música ni vamos a hablar de mi música sino vamos a hablar de esto vamos a hablar de esto en el momento en el que nos centramos en esto quizás llegamos a un buen acuerdo me dice mira pues a mí me parece que si nosotros cambiamos esa pintura que es demasiado oscura y que por consiguiente se calienta demasiado y por consiguiente se salta fácilmente si la cambiamos por una pintura mucho más clara el mantenimiento va a resultar más económico hasta ahora no he mencionado la palabra polifonía yo no he mencionado mis baterías mis bajos mis guitarras y si yo me concentro lo directo si yo me concentro en el tema en el que estamos hablando y ella se concentra en el tema en el que estamos hablando de repente puedo hacer un descubrimiento pues puede ser todo lo polifónica que quiera pero de verdad que es muy buena la idea y yo les digo una cosa la principal herramienta para destruir prejuicios y esto lo he puesto en práctica en parejas y me ha servido muchísimo es esto haga usted el ejercicio mental de encontrar algo bueno y admirable que la persona de la que usted siente fastidio oiga eso tiene mucho poder porque eso destruye ese lente ese puerco lente que hace tanto daño eso de estar mirándola a ella solo como la polifónica 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 no ella es muchas otras cosas por ejemplo es una persona que tiene grandes cualidades prácticas en lo que tiene que ver con el manejo de la economía de la casa entonces si yo me estoy concentrando solo en el tema en el que colisionamos nos vamos a despedazar solución yo necesito redescubrir a la otra persona redescubrirla a partir de que a partir de otros temas por eso la comunicación tiene que ser directa directa quiere decir vamos a esto a este punto claro no faltará el caso de que después de que estemos de acuerdo en el presupuesto entonces ella dirá celebremos con una misa pero ya esta es otra otra conversación por lo pronto ya se ha podido avanzar algo entonces directo quiere decir aquí en primer lugar trata de concentrarte en un tema en el que se pueda construir con la otra persona un hombre que tiene mucha sabiduría en esto y que a veces nos desconcierta algunos es el Papa Francisco es un hombre práctico en eso es decir que podemos construir en este momento con estas personas si tú miras los discursos que él tuvo bueno el discurso que tuvo frente al presidente Obama el discurso que tuvo en el Congreso de los Estados Unidos y alguna otra intervención tal vez algunos pudieron o pudimos sentirnos un poco insatisfechos si hubiéramos querido palabras más contundentes en ciertos temas que sabemos que son graves en los Estados Unidos de América pero si luego lo piensas en el fondo lo que quiere el Papa es mira no podemos estar discutiendo siempre sobre los mismos temas que no se van a resolver por un discurso que yo diga entonces ¿cómo podemos encontrar un punto en el que vamos avanzando algo? y esa es la misma tónica que ha tenido el Papa Francisco en su diálogo con ateos con mazones ya entonces vienen pues los predicadores del apocalipsis apocalipsis now que dicen no ahora ya se va a acabar el mundo porque el Papa habló con un mazón porque el Papa habló con un homosexual porque el Papa habló con un ateo yo no creo que el Papa esté cambiando la enseñanza de la iglesia sobre la mazonería porque hable con un mazón lo que está tratando entre otras cosas es esto que estamos diciendo centrémonos en un punto y tratemos de ver si podemos avanzar algo en ese punto por supuesto si toda mi comunicación con los mazones es evitar los puntos de tensión quizás estaría traicionando la enseñanza de la iglesia si toda mi conversación con los homosexuales es saber cómo mejoramos la ecología del planeta quizás estoy traicionando la enseñanza de la iglesia pero que en una conversación específica y que en un cierto momento yo trate de concentrarme en lo que se puede construir eso todos lo necesitamos porque si no cuál es la alternativa la alternativa es que cada vez que nos encontremos desayuno almuerzo comida medienda ya te vas a acostar y que vas a oír antes de dormirte si uno quiere pelear tiene materia para pelear todo el día y toda la noche con las diferencias que tiene ya se trata de música liturgia pastoral política deporte entonces una comunicación directa quiere decir eso pero comunicación directa también quiere decir otra cosa en general considero de nuevo digo yo como dice el señor en general considero es mala idea eso de que yo voy a decir esto a ver si entiende esto ella debería te acuerdas lo que dijimos del suponer voy a decirle esto para ver si entiende esto y de ahí saca como conclusión esto sabiendo que lo que yo quería era esto ese billar a cuatro bandas no suele funcionar sobre todo por una cosa porque eso es lo que llaman en inglés el second guessing porque cuando tú empiezas a mandar mensajes indirectos le voy a decir esto o le voy a decir con tal tono o le voy a decir de tal manera para que entiendan se va creando un ambiente en el que cada persona empieza a adivinar a la otra persona y la experiencia de lo que yo he visto y aquí lo voy a decir tanto en comunidades masculinas como femeninas con el debido respeto es que cuando se forman ambientes de adivíname si puedes y el otro dice adivíname tú primero no te das cuenta de lo que te estoy tratando de decir pero es que tú tampoco me entendiste eso es pecar contra esta característica una comunicación directa ese tratar de que me adivinen por cierto es uno de los grandes problemas en la comunicación por ejemplo de parejas y sobre eso hay unos chistes buenísimos buenísimos sobre todo con el debido respeto con respecto a las mujeres porque entonces por eso dicen cuando una mujer te dice no dependiendo de cómo te diga el no quiere decir sí cuando te dice no hay problema en realidad quiere decir sí hay problema cuando te dice bueno si quieres vete eso significa no te vayas cuidado con esas comunicaciones indirectas cuidado porque es verdad que entre mujeres como ustedes manejan esos altos niveles para mí absolutamente abstrusos imposibles como ustedes manejan esos altos niveles de comunicación indirecta a veces funciona pero mi experiencia es que no siempre les funciona ni siquiera a ustedes mismas entonces a veces es que se supone que yo le dije para que ella entendiera bueno y tú quieres ir estamos a qué fecha es hoy hoy es miércoles miércoles 7 estamos día de la semana miércoles entonces me parece que hay un paseo el viernes creo que hay un paseo el viernes para el cual nadie me invitó por cierto hay un paseo el viernes entonces bueno y y vas a ir vas a ir al paseo no sé se supone que el no sé dicho de esa manera era insísteme ay pero qué difícil se vuelve la vida así qué difícil se vuelve no sé eso lo utilizan mucho los adolescentes de eso sí sé un poquito porque tengo una sobrina que me enseña el lenguaje femenino avanzado cuatro entonces mi sobrina es de ese estilo con todo lo que yo la quiero y me quiero tiene unos 15 años entonces ella utiliza mucho eso por ejemplo ese no sé es dame más razones muéstrame que realmente quieres que vaya muéstrame que es importante que yo esté ahí pero cómo se vuelve la vida si cada uno empieza a hablar en ese lenguaje en directo muy fácilmente sobre todo si se encuentra con otra persona que de todo hay también obviamente entre hombres y mujeres pues de todo hay también entre las mujeres entonces hay mujeres que también son muy claras y muy cortantes en eso oye y finalmente no me vas a llorar al paseo pues tú dijiste que no sabías yo dije pues cuando se aclare a mí me causa gracia cuando van vocaciones latinoamericanas o hispanoamericanas a las religiosas en Europa sobre todo en España eso pasa mucho porque muchas latinas tienen el estilo de ese lenguaje así de adivíname y de casi y de date cuenta resulta que muchas europeas están acostumbradas a que lo que tú dices pues eso es con lo que yo cuento entonces si tú me dices que no sabes bueno cuando te aclares me dices ya está pero la otra estaba esperando a que no sé significa ay no mira pero como te vas a perder el paseo no yo no te voy a rogar si tú me dices que no vas no vas se acabó ves entonces falta esto y resulta que la latina entonces que siente y al vente aquí no me aceptan aquí no me quieren son duras son implacables ¿dónde está el teléfono y dónde está mi mamá? ¿por qué? porque con la mamá si se entienden así llama la latina esa desde por allá Sevilla o Cantabria lo que sea llama la mamá contesta a la mamá hija ¿cómo estás? bien mamá no usted no está bien eso era lo que ella quería dice un bien que no significa que estoy bien es muy difícil la vida así pues a veces funciona con la mamá suele funcionar pero con muchas otras personas que no son tu mamá porque no todo el mundo es tu mamá entonces con la que no es tu mamá no va a funcionar eso entonces trata de ser más directa ¿y cómo te sientes? pues la verdad lo estoy pasando un poco mal eso es algo que sea ¿y por qué lo estás pasando mal? bueno me pasa esto esa es una comunicación más directa no te pongas en tónica de que te adivinen porque la vida se vuelve muy incómoda y muchas veces la gente se equivoca sencilla sencilla se parece a directa pero aquí pongo la palabra sencilla por una razón porque debemos tener presente que en cada comunicación yo estoy diciendo algo pero también a ver si me si me explico yo estoy diciendo algo pero también me estoy diciendo es decir también toda comunicación es expresión de lo que yo mismo soy yo me estoy diciendo me estoy expresando estoy expresando quién soy y cómo soy ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que en la comunicación siempre hay una complejidad porque te estoy diciendo algo pero también te estoy contando cómo estoy yo en toda comunicación en toda comunicación repito estoy diciendo algo pero también me estoy expresando yo y las dos cosas van juntas a mí me parece que en la medida en que uno tiene conciencia de qué parte del mensaje es lo que quiero decir y qué parte de mí quiero que sea aceptado o acogido es mejor me intento explicar por ejemplo lo que yo he encontrado es que cuando una persona de un modo oportuno vuelve a salir esta de un modo oportuno pide ayuda levanta la mano y pide ayuda normalmente encuentra ayuda normalmente encuentra ayuda pero si tú estás en una necesidad profunda por ejemplo de ser escuchada de desahogarte de ser comprendida de encontrar un poco más de ánimo esa eres tú y a eso que tú eres le revuelves un mensaje que quieres dar con respecto a otra cosa otra realidad otro problema el resultado ni es una cosa ni es la otra por eso la propuesta de sencillez es cuando tú veas que realmente hay necesidad en ti por favor sé sencilla y exprésalo así ¿qué debemos hacer con respecto a los bombillos llaman esto o lámparas ¿qué debemos hacer con respecto a los bombillos ahorradores entonces hay todo tipo de teorías sobre los bombillos ahorradores que si funcionan que no funcionan que alumbran mucho que poquito que nada que a largo plazo que son más caros pero a largo plazo es más económico hay muchas discusiones sobre bombillos ahorradores yo espero antes de morirme publicar un libro que se llame bombillos ahorradores de todo lo que he oído que se discute sobre los los famosos bombillos entonces llega a una cierta comunidad convento casa la discusión de los bombillos ahorradores vamos a hablar de los bombillos ahorradores a ver ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? de pronto llega una que en ese momento está en una crisis existencial en ese momento el mundo está en tono gris pardo sepia oscuro todo le da lo mismo nada vale nada y el resto vale menos ¿tú qué opinas del tema de los bombillos? pues da lo mismo en realidad todo da lo mismo esa persona no está aportando al tema que se está discutiendo y tampoco está logrando lo que quisiera claro la frase todo da lo mismo ¿qué quiere decir? estoy mal estoy mal porque obviamente no todo da lo mismo cuando uno suelta una frase de esas es que está mal en algunos lugares de Colombia se utiliza una expresión que no es grosera está está en la inmunda que significa está muy mal está muy mal creo que en España dicen fatal está fatal estoy fatal entonces se está discutiendo un tema me piden una opinión mira da lo mismo todo da lo mismo sigan no háblate mejor háblate esa persona le falta esto si lo que tú necesitas que te puede pasar a ti me puede pasar a mí me puede pasar a cualquiera si lo que tú necesitas es atención cariño ánimo consejo sé sencillo y pídelo habla eso es la sencillez y eso es lo que necesitas pídelo pero eso de estar revolviendo mi situación personal el malestar que yo tengo con el tema que se está discutiendo no sirve empantana la comunicación detiene el proceso de toda una comunidad por supuesto si eso sucede en una comunidad de mujeres todas son suficientemente inteligentes para darse cuenta esa pobre la está pasando muy mal pero nadie va a hacer nada en ese momento entre otras cosas porque hay que saber si se compran o no se compran o sea hay que resolver el problema de los bombillos ahorradores resultado finalmente la habitación de la hermana depresiva queda con bombillos ahorradores que iluminan poco entonces esta está mal con esos bombillos pero no iluminan se pone peor la sencillez es eso tienes derecho a tener malos ratos tienes derecho a tener crisis tienes derecho a pasarla mal algunas veces yo creo que todos aquí nos ha pasado eso a ver quien podrá decir no yo he vivido feliz tranquila todo me ha ido bien cada día me despierto más animada todos tenemos días malos todos tenemos días malos todos tenemos días malos y a mi me gusta que se diga eso un día Dios sabe permitir que en alguna en alguna cartelera de esas carteleras que ponen en los distintos conventos y casas debería alguien poner una frase por ahí de vez en cuando tienes derecho a tener algunos días malos porque todos los hemos tenido pero entonces sé sencilla sé sencillo y exprésalo yo lo digo por mí por supuesto que yo también he tenido días malos y mi experiencia es que la gente es mucho más solidaria de lo que uno cree pero es que hay que hablar yo nunca me he encontrado hay gente que tiene otras historias pero yo nunca me he encontrado que yo haya ido por ejemplo a un sacerdote pues mayor de mi comunidad el problema es que cada vez que menos al sacerdote mayor es que yo pero eso es inevitable yo a mí por lo menos nunca me ha pasado que yo vaya donde un sacerdote mayor a pedir un consejo a pedir una ayuda a pedir ánimo a pedir confesión a lo sumo lo que me han dicho mira es en este momento realmente no puedo vamos a buscar cuando puedo atenderte el que pide recibe al que llama se le abre de verdad que eso se cumple y en la iglesia también se cumple eso es real pero entonces se necesita esa sencillez comunicación asertiva la asertividad tiene dos dimensiones no? dimensión exterior y dimensión interior la asertividad exterior consiste en atenerse a los hechos o lo que usualmente llamamos ser objetivos la mejor manera de atenerse a los hechos es pensar siempre en el bien común eso es lo que se llama asertividad exterior entonces vamos a contratar vamos a hacer un subcontrato para la cafetería del colegio esas discusiones sobre eso tengo que escribir otro libro más gordo que el anterior discusiones sobre cafeterías de colegios entonces vamos a hacer vamos a conversar sobre la cafetería resulta que como uno tiene amigos entonces los amigos dicen ese es un nuevo contrato padre Nelson de a pronto y le cierran uno así el ojito padre Nelson si pudieras ese contrato pues tú mira si se puede los amigos la familia presionan porque saben que es un contrato jugoso el de la cafetería del colegio ser asertivo es más allá de mis conveniencias más allá de mis gustos más allá de mi mundo qué es lo mejor para todos con hechos con realidad con objetividad qué es lo mejor probablemente eso va a significar que la señora amiga que me picaba y me picaba el ojo para que yo ayudara que el contrato les quedara a ellos pues lamentablemente se va a quedar sin su contrato señora y probablemente eso va a significar que la amistad pues no va a ser tan gloriosa tan glamorosa y tan amorosa como hubiera podido ser pero eso es ser asertivo ser asertivo exteriormente es eso pero la parte más interesante del ser asertivo es la asertividad interior la asertividad interior es la capacidad de poner en palabras mi estado de ánimo sin entrar a determinar culpables eso es una belleza eso sí que es una gran cualidad para la comunicación asertividad interior repito es capacidad de poner en palabras lo que estoy viviendo y sintiendo sin entrar a buscar culpables o responsables exteriores eso ayuda extraordinariamente fíjate que tiene tres dimensiones la asertividad interior en primer lugar el darme cuenta de lo que estoy viviendo no cerrar los ojos ante mi propia realidad en segundo lugar ponerlo en palabras ponerlo en palabras benditos los que pueden poner en palabras incluso dentro de los distintos tratamientos propios de la psicología hay una cosa que se llama logoterapia y la logoterapia es poner en palabras mira muchas veces el solo poner en palabras ya te produce una liberación impresionante por eso se cuenta la historia de ese monje que fue donde el abad y le dijo pues ya ya puedo ver que es lo que me pasa que le sucede pues yo siento que nadie me pone cuidado dice el abad el siguiente poner en palabras poner en palabras es profundamente liberador dale nombre a lo que te sucede darle nombre ya es traer un rayo potente de luz y la luz libera a veces cuando ponemos en palabras nuestra primera tentación es buscar culpables afuera muy fácilmente en una pareja el hombre le echa la culpa de todo a la mujer la mujer cuando está mal le echa la culpa de todo al hombre etcétera poner en palabras y en principio no buscar esos responsables externos a mi me parece que lo que dijo Cristo es muy cierto no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre yo creo que Jesús sabía porque estaba diciendo eso no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre y yo interpreto en parte la palabra de Cristo como que el primer responsable de mi mundo interior soy yo eso es liberador eso es liberador otras personas pueden tener opiniones quizás a veces muy elogiosas otras veces muy derogatorias tal vez pero lo que yo soy eso soy delante de Dios y eso es profundamente liberador y eso proviene de la palabra quiero destacar en esta asertividad el aprender a desnudar las propias intenciones ante la propia conciencia me siento desmotivado ocasionalmente me siento desmotivado ocasionalmente realmente no sé no sé no me siento bien no 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 la estoy pasando mal no me siento bien ya ese es un principio de asertividad ya le estoy dando palabras pero avancemos otro poquito la doctora de Siena Catalina dice que el principio de toda vida espiritual es el conocimiento de sí mismo entonces avancemos otro poquito por ejemplo desde cuando te sientes mal pues yo creo que me siento mal especialmente desde el 23 de agosto de 2015 ¿tienes fecha? sí ¿y qué pasó el 23 de agosto de 2015? pues que eligieron un prior y no me eligieron mira eso de desnudar el corazón delante de uno la mayor parte de las cosas que a uno le hacen sentir mal están dentro de uno es verdad eso es verdad porque yo tenía una expectativa que no se cumplió porque yo quería lograr algo que al fin no pude porque yo pensé que yo era más importante para una persona y no lo soy esas son las cosas que nos hacen sentir mal entonces la asertividad es una planta preciosa que aún antes de dar su fruto ya como flor nos hace bien el solo aroma de la asertividad aún antes de salir fuera como fruto ya nos hace bien este aprender a hablarse a reconocerse he visto que ustedes tienen dentro de su espiritualidad ese largo silencio de la noche yo creo que viene aprovechado el examen de conciencia así hace un bien inmenso sobre todo si uno aprovecha para examinar para escrutar un poco adentro el gran Ignacio de Loyola maestro en los caminos de la vida espiritual y del discernimiento practicó muchísimo esto a través de un silencio intenso y atento delante de Dios es el escrutar que es lo que realmente yo quiero que es lo que realmente me duele de esto esa clase de preguntas me llevan a la asertividad y te digo algo maravilloso esa comunicación que también es comunicación contigo mismo contigo misma ya libera y le quita tanta presión porque entonces hace que yo deje de buscar culpables afuera porque claro como el 23 de agosto no me eligieron prior entonces yo como miro a esos tipos no saben apreciar lo que es bueno no tienen ni idea de lo que es un verdadero dominico estos tipos no saben nada de esto por supuesto esa manera de ver va a envenenar el ambiente incluso si yo estoy callado mi actitud mi lenguaje va a ser ese pero si yo llego a la asertividad interior y yo digo mira en el fondo yo estaba mirando ese priorato como un premio a lo bueno que yo soy y como no me llegó mi premio como no me llegó mi chupeta mi colombina mi canamelo mi premio mi postre como no me llegó mi postre yo quedé frustrado esa es mi realidad oye llegar a eso libera eso es profundamente liberador la mayor parte de esa clase de exámenes yo trato de hacerlo con frecuencia no siempre tiene uno toda la profundidad y toda la claridad pero yo trato de hacer eso y la fuerza liberadora que eso tiene mira da una paz que hace que después uno le quite a los demás la carga de hacerlo feliz a uno a ver si puedo decir mejor esa frase en la medida en que te reconoces mejor ante Dios les quitas a los demás la carga de hacerte feliz porque es que ¿qué pasa si yo estoy en una comunidad vamos a suponer que somos 5 o 6 y yo llego a esa comunidad y no le digo a nadie pero pienso bueno ahora estas 5 son las encargadas de que yo sea feliz esa es una carga muy pesada demasiado pesada hasta donde yo entiendo lo que yo he hablado con psicólogos y gente que trabaja en matrimonio ni siquiera para el matrimonio funciona eso eso de que bueno ya me casé con este hombre este se me encargaba que yo sea feliz eso es una carga imposible insoportable hombre un buen esposo por supuesto que le va a aportar mucho a su mujer para que ella se sienta feliz nadie lo niega y lo mismo ella para él pero eso de delegarle la felicidad de mi vida y la realización de mi vida bueno 1, 2, 3, 4 ustedes 4 son las responsables de que yo me sienta bien de acuerdo de acuerdo eso no va a funcionar en el momento en el que uno empieza a apropiarse que a veces pasan muchos años yo creo que una persona de menos de 30 años no entiende esto eso es lo que pero bueno sigamos entonces no preocupes número 5 comunicación oportuna la comunicación oportuna no se te olvide que toda comunicación es un puente y el puente solo se sostiene ¿cierto? estamos hablando del puente clásico aquel el puentecito sobre el abismo solo se sostiene de las dos orillas ponte a hacer un puente que vaya de una sola orilla y alárgalo 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 se cae se hunde en el diseño clásico ahora vendrán los otros superingenieros y dirán no porque si es un puente colgante que pivota sobre no estoy hablando de eso estoy hablando de los puentes antiguos esos puentes antiguos por allá de madera de hierro que cruzan un río que cruzan un abismo eso tiene que apoyarse de lado al lado lo mismo sucede aquí en la comunicación eso quiere decir que si yo quiero que haya comunicación tengo que preguntarme cómo está también el otro lado cuál es el momento para mí el desafío más grande que tienen en este sentido son los superiores o priores o rectores o directores o el nombre que tengan en cada comunidad no es fácil porque también para una comunidad hay que pensar cuál es el momento de plantear este tema en la comunidad eso no es fácil por supuesto hay que tocar guiarse un poco por intuiciones nunca van a quedar todos contentos no es fácil pero en la medida de lo posible hay que buscar ser oportunos y en qué consiste la oportunidad tratar con la mejor buena intención que fue lo primero que dijimos tratar con la mejor buena intención de que haya de que haya la otra orilla de que esté la otra orilla y por eso me permito pasar aquí a esto que dice comunicación completa los puentes de no me estoy hablando de los puentes antiguos son siempre puentes de ida y vuelta cuando sé yo que es oportuno hablar con una persona cuando creo que están dadas las circunstancias para que la otra persona se exprese también desde su orilla si yo estoy pensando en una comunicación de una sola vía eso no es comunicación llámalo desahogo llámalo no sé tengo hoy como una necesidad profunda de regañar a alguien a ver quién podrá ser quién podrá ser dónde está dónde está pues entonces di que eso es lo que quieres que eso es lo que te interesa pero eso no me llames comunicación comunicación siempre es de ida y vuelta entonces una comunicación es oportuna cuando se plantea de tal manera que la otra persona puede también expresar su propio punto de vista esa es una dimensión de la oportunidad o de una comunicación oportuna pero hay otra dimensión en la oportunidad y yo creo que debemos tenerla en cuenta dijimos vuelvo al punto primero que la intención debe ser recta eso quiere decir que yo estoy buscando un bien entonces cuando es oportuna una comunicación cuando hasta donde alcanzan a ver mis ojos hasta donde alcanzan algo que nadie lo ve todo pero hasta donde alcanzan a ver mis ojos hay mayor posibilidad de lograr ese bien mayor posibilidad cómo he de plantear la conversación cómo he de hablar en qué momento debo buscar a la persona para tratar de encontrar ese bien esta oportunidad muchas veces marca la diferencia entre una cosa entre un resultado y el resultado contrario en general como sugerencia una buena oportunidad es aquella que encuentra la otra persona en un estado de ánimo llamémoslo normal natural estable una persona sujeta a una emoción intensa incluso si es positiva no está en la mejor disposición para una comunicación que tenga una cierta trascendencia la persona que está parece raro pero la persona que está demasiado feliz no está en la mejor disposición para una buena comunicación para resolver algo ¿por qué? porque finalmente cuando se trata de encontrar un bien común de lo que se trata es de ver las cosas no con el color gris pesado pero tampoco con el color rosado liviano entonces la emoción intensa no parece ser una buena idea la ciencia de encontrar cuál es el momento oportuno realmente tiene demasiadas variables yo creo que el sentido común nos va guiando en esto que la persona no esté demasiado ocupada que la persona no esté demasiado preocupada por alguna otra cosa eso va dando una sabiduría y por supuesto en el comienzo mismo de la conversación que tengamos hemos de seguir explorando si este es el momento de decir o no decir lo que nos conviene sobre todo hay que evitar una cosa para aquellos que tienen un temperamento más recio más duro más no sé con aristas más pronunciadas eso de que yo soy así yo hablo así no es lo mejor cuando tú dices simplemente es que yo soy así en el fondo lo que estás diciendo es yo hago el puente solo desde mi orilla y si tú hablas tú hablas pero no se logró comunicación el hecho de que tú hables y de que la otra persona te oiga no significa que hubo comunicación vuelvo al principio comunicación es lograr algo en común es lograr construir algo si no vas a construir algo llámalo de otra manera llámalo desahogo llámalo eso era lo que yo quería me salí con la mía llámalo como quieras pero comunicación es otra cosa bueno ya hemos explicado ya hemos explicado la parte de completa una comunicación completa quiere decir que es de ida y vuelta significa que mi principal interés no es imponer un punto de vista en principio no es ese el principal interés se trata de encontrarlo mejor quiero terminar con la parte de lo que hemos dicho de una comunicación consciente ¿qué queremos decir con comunicación consciente? pues viene a resumir un poco lo que hemos dicho acá una comunicación consciente es es aquella que tiene luz sobre todo esto es el resumen ¿no? ¿qué es lo que yo quiero con esto? pues quiero yo quiero disculparme realmente realmente me porté mal con esa persona como yo quiero disculparme y soy consciente la conciencia es como la luz que ilumina todo esto es la preparación que yo el tiempo que me doy para prepararme con todo esto como soy consciente entonces la comunicación va a ser sencilla doy el ejemplo de las disculpas porque un error que yo mismo he cometido trato de cometerlo menos ahora es que casi siempre cuando uno se va a disculpar uno le vuelve a la comunicación otra cosa ¿no? por ejemplo me voy a disculpar pero también quiero que entiendas que es que a mí me dolió tal cosa ya eso deshizo la disculpa lo que yo he aprendido es que las únicas disculpas que sirven son abrir la comunicación de una manera respetuosa pedir disculpas de lo que tengo que pedir disculpas de lo que no no por supuesto pedir disculpas de lo que tengo que pedir disculpas declarar mi intención de enmienda y poco más cerrar la comunicación punto cuando uno le empieza a revolver más cosas a las disculpas en el fondo uno empieza a justificarse y todo eso lo que hace es disminuir la calidad de lo que uno quería decir lo mismo el agradecimiento mira quiero agradecerte toda la paciencia que has tenido conmigo durante estos días y a propósito quiero pedirte un favor ya se dañó ya se dañó por eso la conciencia la conciencia quiere decir que la comunicación hay que prepararla ¿qué es lo que quiero? ¿cómo lo quiero? ¿por qué lo quiero? bueno esto puede sonar un poco robot ¿no? esto puede sonar demasiado planificado puede sonar un poco artificial digamos que cuando uno lo explica suena así pero lo mismo que el buen respirar eso también se vuelve un buen hábito en algunas clases de música coral y polifónica que tuvimos en mi tiempo yo me acuerdo que el profesor que tuvimos nos daba unos tips como dicen ahora unas indicaciones o sugerencias sobre la manera de respirar y nos decía tanto para hablar como para cantar se necesita aprender a respirar porque si no se te acaba la voz se te acaba la voz y no vas a terminar ni de hablar ni de cantar yo no digo que yo haya sido el mejor alumno de ese caballero muy buen profesor pero si puedo decir que esas sugerencias de tal manera se han integrado en mi vida que de hecho yo sigo así es decir de eso se me volvió con natural y de eso es de lo que se trata que poco a poco haciendo conciencia de todo esto todo esto se nos vuelve con natural no es artificial no tiene que serlo no es un robot no es un computador enviando una dirección IP un PIN como llaman ahora no es eso pero si uno va haciendo este ejercicio y si uno se va volviendo consciente pues también va encontrando más y más va encontrando el sentido de esa maravilla que es comunicarnos nos va a servir para nuestra vida fraterna y con el favor de Dios nos va a servir también en nuestra tarea de evangelización Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén